Fátima Barrera, La Garganta Poderosa, Rosario ya se puede decir, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto que se va a inaugurar la redacción de La Garganta Poderosa acá en la ciudad? Bueno, nosotros este viernes vamos a inaugurar lo que es una... sería como la parte de La Garganta Poderosa de la redacción de acá de Rosario. Bueno, surgió la idea porque necesitábamos como tener un espacio para poder comunicar, hay mucha información de todos los barrios y bueno, esta redacción está compuesta por vecinos y vecinas de los barrios. Bien, ¿cómo surge esta idea de poder armarlo acá en la ciudad? Porque La Garganta Poderosa es de Buenos Aires y allá tienen que trabajar muchísimo, pero ¿cómo comienza esto de traerlo a la ciudad de Rosario? Bueno, nosotros acá tenemos dos asambleas, está en el barrio Los Pumitas y en La Cariñosa. Y bueno, recibimos este espacio con computadoras que nos donan, que nos prestan, vamos compartiendo con distintas organizaciones y bueno, es un espacio abierto, entonces más allá también de la lucha que tiene La Toma. Y bueno, está bien. Y bueno, le prestaron el espacio y entonces ahí decidieron armar la redacción de La Garganta Poderosa. Sí, así es. Bien, el viernes entonces es la inauguración de la redacción, ¿qué actividades va a haber? Bueno, estamos pensando artistas invitados como Jelen Becker, que es una cantante trans, Marcos de Farolito y algunos otros invitados sorpresas. Va a haber feria e intervenciones de los distintos talleres que tenemos en la asamblea. ¿Cuál es el objetivo que tiene La Garganta Poderosa de Rosario? Bueno, primero hacer visible todas las problemáticas que tiene el barrio y las cosas que pasan en el barrio que no se pueden contar, que no son por las propias voces de los vecinos. Digamos que a través de la garganta que los vecinos de los barrios tengan ese espacio en donde puedan opinar y contar lo que van viviendo, sus vivencias. Claro, exactamente, o sea, es solamente las voces de los vecinos que nunca son escuchadas más que cuando pasa algo, algún delito o esas cosas que nos marcan, pero hay un montón de cosas que el barrio necesita comunicar.